Sonido Norte Decime como le explico a mi corazón Con sentimiento Cantamos todos Con amaritos arriba De corazón a corazón Cantamos porque esto dice Decime como le explico A mi corazón lo he perdido Sé que la culpa fue mía Fui yo quien abrió la herida Hoy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Veo que tu amor ha llorado Partiéndose mil pedazos En mil pedazos Cuantas noches de gira Un día lleno de melalcolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue un traicionero Mi amor Sentimiento, sentimiento Decime como le explico Lo cantamos todos Esto suena, lo dice La banda de cinco corazones, compañero El sentimiento propio Ahora dice Con desnoche de victoria Con desnoche de victoria Al otro día Al otro día Erran derrotas Me voy cayendo en el barro No tengo ni para el fracaso No tengo ni para el fracaso Voy juntando pedazos No me queda ni tu pasado Yo creo que tu amor ha llorado Por tiéndose mil pedazos En mil pedazos Cuantas noches de gira Un día Un día lleno de melalcolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue un traicionero Y ahora que siga la fiesta no va Vamos, vamos, vamos Oh, guantáculas señores Para nuestro director El negrito Bancilla El amigo Ángel Salazar La fuente del sonido Vamos Que salgan a bailar los chagos Esta noche Vamos, vamos Y los pangos de agua amarga Para la banda de Licky Pavón Y salgan a bailar los chagos Cuando me voy Para el norte A los límites de Chaqueño Está un lindo parangue Que se llama agua amarga Mago de mujeres lindas Y de changos divertidos Que bailan el chamamé Marcando su propio estilo Hay desfiles de a caballo De trenzas impialadas Que lindas que son las fiestas En los pangos de agua amarga Rindos a pucay Soles Y ahora agachamos melodía Y ahora Cuando acaba el temporal Oh, batata no Venta de dedo a la corrión Juntos, alevamos Súperos Una vuelta más Para el amigo Fabio Lluvia mansa que no para Hace vivir en el barro Siempre mojada la leña Más que amargo Una herida y alumnada con cien gallos No tengo nada que hacer Más que sobar unos vientos Secar mi ropa mojada Y esperar la madrugada A ver si cambia este tiempo De día con una pala para fundir la vista chera Y de noche mal dormido Me arrongo en el cofinillo Cuerpeándole a las goteras A ver el Zafo Kai Esa que linda fiesta señores Un lleno total Que lindo recuerdo nos llevamos Del Club Triángulo Monte Quemado Y ahora, ahora, ahora enganchamos melodías Estoy acobardado y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Quisiera retenerte entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado a los fracasos Y hoy voy a remerciar la situación Será que siempre he dado demasiado En el sexo siempre es algo dañado En el sexo siempre es algo dañado Que se puede perder En el alcohol por una decisión Estoy estacionado a los fracasos Y hoy voy a remerciar la situación Y hoy voy a remerciar la situación Será que siempre he dado demasiado En el sexo siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se puede perder Por dignidad mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se puede perder En el alcohol por una decisión ¡Eganchate, patria! ¡Oy, los pagos santeños! Para la gente de los tigres Para la vida de Guillermas Y el amigo Felipe Salón Sal Salud Grandote ¡Se vienen las fiestas patronales! ¡La vida allí nos tigre y nos vamos! Cuando me voy para el norte A esos pangos santeños Solo pienso encontrarme En esas fiestas del pueblo Y pasar lindo momento De alegría y de emoción Cuando a la virgen La sacan por el pueblo en procesión Acompañan los jinetes Luego de haberse reunido Y marchan en caravana Junto los peregrinos Caballos bien alentados Hay que ver esos raperos ¡Guardamontes, reben, que están Trafacón y sombreros! Y el poncho rongo que llevan Esos prionllos salteños ¡Lindos apocay, señores! ¡Para que baile Guigui, vamos! ¡Bainale Felipe, vamos! ¡La gente de la bailanda, señores! ¡Que sigan la bailanda nomás! ¡Porque esto es el artista consagrado! ¡El artista del momento que suena Y del país! ¡Walter Suárez, su banda! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! 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 ¡Buenísimo! ¡Aprendérselos bailarines, señores! ¡Eso es lindo! ¡Nexo Triángulo! ¡Una noche de público ¡Sensacional que le tenemos! ¡Vamos! ¡A la bailanda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchad las melodías! ¡Para todas las solteronas! ¡Eso es el sonido norte! ¡Cuántas solteronas tenemos Ricky esta noche! ¿Será por mala o pañosa o tal vez por embutera ¿Cuál será el motivo para quedarse soltera? ¡O a los alumnositos que hagan la engañón de tal manera? ¡Es por eso que la tía decidió quedarse soltera! ¡Hoy está bien! ¡Hoy está bien calatía! ¡No se la aguanta! ¡Te lo juro! ¡Para el colmo se ha quedado solterita y sida puro! ¡Sapoca y Ricky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que animarse a la fiesta señores! ¡Ahora sí se ha puesto linda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque la fiesta continuamos señores! ¡Mira cómo lo baila la taca Ricky! ¡Esa es! ¡Para que gire el amigo gallito loco! ¡Vamos! 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 ¡Hacele pasito gallito a la noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Y que siga la bailanda! ¡Vamos! ¡Ahora en el chamo melodía! ¡Ja, ja! ¡Ha quedado dolorido mi corazón! ¡Oh, matanta! ¡Sos chamamecitos lindos! ¡Que suenan de la mano y el estilo de Walter Suárez y su banda esta noche! ¡Dice! ¡Para que baile el amigo Alejandro Tolosa! ¡Vamos! ¡Otra vuelta más! ¡Para que baile con la Andrea Carolina! ¡Vamos! ¡Epa, señores! ¡Ha quedado dolorido mi corazón! ¡En el pecho una herida se me ha hecho por causa de tu partida! Yo no entiendo todavía cuál ha sido la razón de matarte la ilusión y el amor que yo sentía ¡Ego muy fuerte! ¡Ego muy fuerte sería el golpe de la traición! ¡Con la traición y el engaño no se mata! ¡No querido! ¡Pues nunca duerme tranquilo aquel que ha provocado un daño! ¡A ver ese saco cae de los bailanteros! ¡Esa, señores! Para el amigo Santos Y el amigo Elia González Y todo su programa Metalón Allá en misión Nueva Pompeña Chaco Esa es Gente de Fristal Fiador, bienvenido Aguante el Chaco Y señor Con la alegría de la bailanta señor esta noche A la gente del barrio San Martín que se está llegando a la fiesta Vamos, enganchamos melodías Escucha esas melodías que ríen A bailarlo despacito y sin apuros señores Esa es la fiesta Haciendo los clásicos de la noche El amado y el estilo de Walter Suárez Vamos, vamos, vamos Hoy es lo que te distingue con letra de abecedario No sé cuántos centenarios tienes tu vida campera Quizás en alguna tafera está durmiendo tu sueño Porque te dejó tu dueño para otras generaciones Entre gauchos y malones te bautizaron la marca Porque en toda la comarca va a ser ancha de una trena Toma friulla que la pero empialada sin coraje Hasta el punto más arranque Ponle quemaste el cuero A ver el santo cae y vamos Oh, a tanta que baila linda la blanca señores Hacela girar Hacela girar porque esto sigue la fiesta Y ahora Oh, a la mamá Y de la fiesta no más Para el amigo Panchula, bienvenido Esa es Vamos buscando la guayla Panchula, vamos, vamos Otra huella más Oso del Castaño Retiro 9 de julio y el Aybal María Angelica San Isidro Siempre lo sé recordar Santa María le cita Hay amigos sin igual El hilo viejo filú Para sentar dolores y libertad A Néstor Ruiz Y su carilla bravo Y también a los Ibarra Así algunos por lograr Nunca faltan a las vagas Cuando entiendan el lugar Otra vuelta más Que siga la fiesta Vamos pichón, vamos pichón, vamos Hay que buscar a la guayla esta noche Bueno, 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 bueno Bueno, bueno. Bueno, familia y amigos Nos vamos despidiendo Nosotros de este show Espectacular que hemos brindado Para todo el público Para toda la familia Está presente aquí en el club Triángulo de Monte Quemado Muchas gracias por bailar nuestro estilo Nuestra música Nosotros nos vamos despidiendo de nuestro show, ya se vienen los otros muchachos para darle continuidad a la bailanta se viene la gente de banda estrella se viene Diego García para darle continuidad a esta fiesta grande que se ha realizado la gente de aquí de Monte Quemado en el Club Triángulo, ahí les hemos llegado el saludo grandote para Lili, para el amigo Mati también, así que bueno nosotros nos vamos despidiendo de nuestro primer show, señoras y señores vamos a cantarle al amor con esto nos vamos yendo familias, aquí suena el estilo de Walter Suárez Sentimiento Lo cantamos con Ricky, en la parte final Lo canta Carlin Para todas La mujer es bonita Ahora dice ¿Qué rayo le pasa a mí? Quisiera llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando La culpa la cargoso Quisiera no haber nacido Maldito sea tu amor Mejor Mejor Sí, en el feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba hacia abajo Estoy borracho y perdido No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves un moño que hago Si el tiempo de todo no pa' qué Si te maldigo que gano Mejor sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Que será lindo el chamamé Como en los pagos y en la bailanta El amigo Felipe Iragir Un chamamé que sos tan conocido y querido Allá en Sanqueago del Estero Está en tantos recuerdos cuando te escucho sonar De estos momentos felices que en mis años supe pasar Pintos, Cáceres, Alfa, Llana Y caños, Colonia, Dora y Esmera Son lugares que siempre me supieron bailar Y en ese entonces Uruguay ha mirado Jamás me sabría faltar ¡Salud! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se va acabando la bailanta, señores! Aprovechando el estilo El Walter Suárez, ¡vamos, vamos! ¡Ahora en el Chavo Melodía! ¡Que se engancha el sapucai de los bailarines! ¡Ahora en el Chavo Melodía! ¡Que aquí está! ¡Sentimiento! ¡Con esto nos vamos! ¡Tequila! ¡Para nuestro amigo Chespi! ¡Para la amiga Viviana Valdonado! ¡Para la otra! ¡Sírvame otra copa, cantinero! ¡Anaquí, sí! Que venga el cantinero, se me acabó el tequila, aquí en la cantina, voy a estar embragando mi pena. Si antes yo era un triunfado, hoy vivo derrotado, de que mi alma me entregué y solo me dañaron. Me acabó el tequila, que vengan a servirme por favor, hasta que no lo olvides y deje de latir mi corazón. Se me acabó el tequila, a nadie le digo compasión. No voy a ser el último borracho, que llora y sufra por amor. No voy a ser el último borracho, Ricky, que llora y que sufra por un amor. ¡Cantamos todos! Venga el cantinero, se me acabó el tequila, aquí en la cantina. En la cantina, voy a estar embragando mi pena. Si antes yo era un triunfado, hoy vivo derrotado. En la cantina, voy a estar embragando mi pena. En la cantina, voy a estar embragando mi pena. Y solo me dañaron, se me acabó el tequila, que vengan a servirme por favor. Hasta que no lo olvides y deje de latir mi corazón. Se me acabó el tequila, a nadie le digo compasión. No voy a estar embragando mi pena. No voy a estar el último borracho, que llora y sufra por amor. Yo voy a estar embragando. Y seguimos enganchando estilo bandoleón, señores. Como suena, como suena, Cristian López. Vamos. Para todos los parrillas, chicas A eso que ni sobra la carne Otra vueltita más Otra y otra y otra y otra Dice yo Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Que les une bailar Solteras, casadas o viudas Ninguna se la chica Y como le sobra la carne Le dice Parrillas, chicas A ver el sapucán y de fondo, señores Esa Sí, señor Tranquilito el chango, señores Para el amigo Ángel Mercado Bailale Ángel, bailale Esa es Camino a Tres Palmas Mi señor Sonido Norte Alegría la bailante en la parte final Cuando vuelvo a mi palo Una nostalgia a mi padre Y me veo cuando niño Recorriendo aquellos rares Por eso Por eso al pegar la vuelta Con emoción en el alma Yo grito de la distancia Y me voy Camino a Tres Palmas Como llora Se va a glorio Cristian López Vamos En la parte final Otra vuelta más La fiesta grande Es un triángulo Lleno de total familias Y se va despidiendo la banda Vamos, vamos Otra más Esa es Y ahora que dice Oh, muy linda santiagueña Para que se destaquen Los señores bailarines En la parte final El show es caradísimo De Walter Suárez Y un triángulo de Montequemado ¡Vísalo! Oh, muy linda santiagueña